Aparentemente centrado en sus disputas legales, hasta el punto de que su ausencia en el cumpleaños de Olga causara tanto revuelo y tuviese finalmente como justificación encontrarse reunido con su abogado, hasta siendo domingo, hemos podido comprobar que Antonio David, aparte de una incansable lucha en los juzgados, tiene un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva ilusión con la que se acerca casi irremediablemente a la televisión. El ex tertuliano de Sálvame vuelve ante las cámaras y aunque se ha especulado mucho con la posibilidad de volver a la pequeña pantalla, e incluso hace bien poco se hablaba de una suculenta oferta de Susana Griso para encabezar la sección rosa de espejo público, lo cierto es que el ex guardia civil se va a colocar ante las cámaras, pero ante las suyas propias, pues tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales, se ha abierto un canal de YouTube, un nuevo proyecto que eso sí no habría que descartar que fuese el trampolín de vuelta a la tele. Y es que tal y como hemos visto recientemente con Diego Arrabal, esta plataforma tiene mucho tirón y es el escaparate perfecto para una ansiada vuelta al medio, aunque no de cualquier forma, y con la que a buen seguro dará quebraderos de cabeza a Sálvame y Telecinco. ¡Gracias!